Hola a todos, quisiera dar la bienvenida al 157 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana. Tenemos hoy la audiencia número 7, la última del día de hoy, que es una audiencia sobre la situación general de derechos humanos en Costa Rica, a audiencia solicitada por el Estado de Costa Rica, cuya delegación incluye la señora Choconda Uveda Rivera, embajadora, la señora Rita Hernández, embajadora representante ante la misión permanente de Costa Rica ante la OEA, y la señora Eugenia Gutiérrez Ruiz, embajadora de Misión Especial, directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Tenemos también representantes de diversas entidades de la sociedad civil. Vamos a ofrecer inicialmente al Estado el uso de la palabra por 25 minutos, después al, las y el representante de la sociedad civil por 15. Les ruego que se identifiquen de la sociedad civil antes de hacer uso de la palabra. La mesa está compuesta por mi persona, James Cavalaro, presidente de la comisión. Está el vicepresidente, el primer vicepresidente de la comisión, el comisionado Francisco Eguiguren. Está el comisionado Jesús Orozco, presidente de la comisión y también relator para Costa Rica. Y por ahora somos nosotros los que estamos en la mesa. Ahí, por favor, con la palabra los representantes del ilustre Estado de Costa Rica. Muy buenas tardes, señor presidente, señores comisionados, representantes de la sociedad civil. Buenas tardes a todos. Para Costa Rica realmente es un gusto estar aquí en esta audiencia. Y agradecemos a la comisión haber acogido la solicitud del país para poder concurrir hoy y de esta manera poder abordar de manera general la situación de los derechos humanos en Costa Rica y darle seguimiento a informes que hemos presentado en audiencias anteriores, uno de ellos hace dos años, en relación también sobre la situación general de los derechos humanos en el Estado costarricense. El Estado está interesado en informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los esfuerzos constantes que se han venido desarrollando desde la institucionalidad nacional en materia varias de derechos humanos, pero en particular en relación con algunos temas que han sido de interés de la propia comisión en años recientes. El Estado pretende abordar esos temas que se han ventilado en audiencias anteriores y también otros que tienen relación con situaciones que se conocen a través de peticiones y casos en esta instancia. En esta oportunidad consideramos que el Estado costarricense considera que es propicio reafirmar el mayor interés del Estado costarricense en las audiencias temáticas, concebidas estas como un espacio para conocer preocupaciones de la sociedad civil, identificar los desafíos e informar sobre respuestas y esfuerzos del Estado en relación con estos desafíos, pero sobre todo como espacio que facilita el intercambio genuino y la promoción del diálogo más cercano entre ambos actores. Consideramos que este es un valor agregado que se ha ido desarrollando en esta práctica sobre las audiencias temáticas donde participa la sociedad civil y los Estados tienen la oportunidad de escuchar cuáles son las preocupaciones, los desafíos que ellos han identificado y que el Estado pueda también referirse sobre los avances de esos desafíos que ha reconocido propiamente. Este espacio que facilita el intercambio genuino y la promoción del diálogo más cercano, como decía, entre ambos actores, actores que comparten el mismo propósito en relación con el goce y disfrute de los derechos humanos, desde la diferenciada naturaleza de cada uno de ellos. En este sentido, el Estado costarricense apela tanto a las organizaciones de la sociedad civil como a la ilustre comisión para que las audiencias procuren precisamente el abordaje más propositivo y constructivo posible. Con esta visión, venimos hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a compartir avances positivos y a escuchar con atención a nuestras contrapartes siguiendo el concepto que tiene Costa Rica de los derechos humanos identificándose como un Estado de derecho y un sistema democrático de tradición donde la voz de las personas y de la sociedad civil se escucha cada vez con más fuerza. Voy ahora seguidamente a pasarle la palabra a Eugenia Gutiérrez, la directora jurídica de la Cancillería y embajadora en misión especial. Buenas tardes, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Precisamente en la línea en que comentaba la embajadora Ueda en relación con el sistema democrático que está a la base del Estado costarricense, se están haciendo importantes esfuerzos por restablecer la entidad permanente de consulta con la sociedad civil en el marco de la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos. La entidad de consulta estuvo funcionando de manera activa entre los años 2012 y 2013 y sirvió de espacio de diálogo con organizaciones de la sociedad civil para la elaboración de varios informes de derechos humanos, entre ellos el examen periódico universal, el informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el informe en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, así como la política nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia. Así, y tomando en cuenta que algunas de las organizaciones hoy presentes tienen particular interés en el funcionamiento de la entidad de consulta, informamos que el Sistema de Naciones Unidas está colaborando con el Ministerio de Relaciones Exteriores como coordinador de la Comisión Interinstitucional para restablecer este mecanismo. En línea con la necesidad de promover mecanismos participativos y de consulta, el Estado hace mención a algunos de los avances en dos temas que han sido objeto de audiencias temáticas en al menos dos ocasiones cada uno en los últimos cinco años aquí ante esta Comisión. Se trata de los derechos humanos de pueblos indígenas y de afrodescendientes. Como se ha informado en anteriores ocasiones ante esta Comisión, Costa Rica ha venido tomando medidas progresivas en relación con la lucha contra la discriminación étnico-racial. En particular, se ha reconocido al país como uno pluricultural y multietnico desde el artículo 1 de la Constitución Política, cuya reforma se aprobó en agosto de 2015 y se cuenta con la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia desde diciembre del 2013. Si bien aún hay un camino importante por delante para enfrentar los desafíos que son de toda la sociedad, el Estado, desde sus diferentes instituciones, ha hecho esfuerzos que abonan a un proceso integral de combate a la discriminación. El paso más importante en este tipo de procesos debe ser necesariamente el reconocimiento del fenómeno o la situación para el impulso del proceso social de transformación. Por ello, bajo la perspectiva de derechos humanos, debe entenderse que existe una voluntad estatal de combatir la discriminación étnico-racial y abordar las causas estructurales de la problemática. Aún así, es pertinente hacer notar que no existen en Costa Rica situaciones de extrema seriedad ni sistemáticas en cuanto a la discriminación racial. En relación con las personas afrodescendientes, el despacho del Comisionado Presidencial para Asuntos de la Afrodescendencia ha establecido un comité consultivo con la sociedad civil a través del cual se ha generado una dinámica de diálogo con grupos, asociaciones y expertos afrodescendientes. Esto se enmarca en los esfuerzos de construcción conjunta y colectiva de acciones y también del Decenio Internacional de Afrodescendientes que inició en 2015. Desde ese despacho, además, se han venido desarrollando acciones encaminadas a implementar la reforma al artículo 1, que establece la pluriculturalidad y multietnicidad de la República de Costa Rica. Una de esas medidas ha sido trabajar en conjunto con la Comisión de Estudios de Afrodescendencia, con el Sistema de Naciones Unidas y la Defensoría de los Habitantes en la implementación de proyectos para promover centros de educación libres de racismo en la implementación en este sentido. Otro esfuerzo muy importante es el inicio de la construcción de una política de salud para afrodescendientes que desde el despacho se ha impulsado y que debe ser coordinado por el Ministerio de Salud. Un avance fundamental ha sido la adopción, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de la política de acceso a la justicia para personas afrodescendientes. Esta es la primera en su categoría en la región, la cual se encuentra en su fase de difusión e implementación. En materia de pueblos indígenas, hay claridad sobre la urgencia de acometer una de las situaciones que provoca dificultades en el respeto de los derechos de estos pueblos y es la tenencia de la tierra en los territorios indígenas. En esa línea de intervención se ha venido estableciendo el Plan de Recuperación de Tierras a cargo del Instituto de Desarrollo Rural, INDER, el cual ha dado inicio al proceso institucional de organización para esos efectos. El objetivo general del plan es regularizar los territorios indígenas y específicamente realizar los estudios preliminares, utilizando todo tipo de insumo que tenga relación con cada territorio para realizar un censo y ejecutar levantamientos topográficos de cada una de las ocupaciones que conforman el territorio para identificar la cantidad de ocupantes no indígenas. Desde luego que este proceso debe ir de la mano con la información oportuna y la participación de los pueblos indígenas en cada uno de los territorios. En las áreas de salud, educación y vivienda indígena se están dando muy importantes esfuerzos institucionales. Por ejemplo, en cuanto a vivienda indígena, se impulsa la actualización del programa de vivienda que consiste en una metodología de diálogo y retroalimentación continua entre los actores del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, las poblaciones indígenas, las empresas constructoras y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Una medida trascendental en relación con los derechos de los pueblos indígenas es la recientemente adoptada directriz del Ministerio de la Presidencia titulada Construcción del Mecanismo de Consulta a los Pueblos Indígenas. Esta fue emitida en marzo pasado. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Defensoría de los Habitantes en su calidad de observadora. Esta directriz tiene como fundamento central atender las disposiciones del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero en particular responde a las preocupaciones y solicitudes históricas de los pueblos indígenas en Costa Rica. Señores comisionados, la Comisión también ha convocado audiencias en relación con dos temas particulares, como lo son el derecho de acceso al agua de comunidades rurales en Costa Rica, que eso fue hace un año, y el asunto que se ha denominado violencia obstétrica, que fue una de las últimas audiencias temáticas que tuvimos. Sin perjuicio de poder presentar mayor información al respecto en formato escrito, el Estado costarricense quisiera hacer algunas actualizaciones sobre estos temas. En primer lugar, en relación con el acceso al agua en comunidades rurales, debe tenerse en cuenta que la cobertura de agua potable a nivel nacional se ha incrementado desde el año 2011, pasando de un 90.5% al 93.4% en el 2014. Para garantizar el acceso igualitario del servicio de agua potable, se desarrolla el programa de abastecimiento de agua potable en zonas rurales, financiado con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y una contrapartida institucional. El uso de estos recursos prioriza zonas de intervención basado en el índice de rezago social, permitiendo el desarrollo de infraestructura, la construcción, rehabilitación, ampliación y mejoras de los sistemas para el abastecimiento de agua potable a las poblaciones más vulnerables del país. Adicionalmente, se desarrolla el programa de comunidades en riesgo sanitario, con la cual se permite solucionar en plazos relativamente cortos situaciones que afectan la calidad del servicio de abastecimiento de agua de calidad potable. También se ha promovido desde la subgerencia de sistemas comunales de la IA, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados y con el apoyo de la Presidencia Ejecutiva, un conjunto de estrategias para el abordaje de la gestión integral del recurso hídrico en las asadas, que son sistemas comunales de abastecimiento de agua, el cual plantea el desarrollo del diagnóstico nacional de fuentes de agua y organizaciones comunales prestadoras de servicios de agua. Entre otras medidas, se ha establecido programas especiales para atender casos de contaminación del agua, tanto por organismos patógenos y contaminación fecal, como por elementos fisioquímicos presentes en el agua, tales como arsénico, aluminio, hierro, manganeso e inclusive agroquímicos. Sobre esta misma línea de acciones para garantizar el acceso igualitario al agua potable, recientemente la Junta Directiva del Instituto aprobó, mediante el Acuerdo Número 2015-303, la Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. En relación con el tema de violencia obstétrica, tal y como se informara en la más reciente audiencia temática, debe trabajarse necesariamente en una base conceptual común que determine cuáles casos o conductas pueden constituir este tipo de violencia. No obstante ello, la Caja Costarricense de Seguro Social ha venido tomando acciones institucionales para mejorar la atención en las etapas perinatal de parto, posparto y puerperio, que incluyen precisamente fases relacionadas con la atención obstétrica. Se ha entendido por parte de las autoridades de la Caja que debe mejorarse el abordaje institucional hacia las mujeres en estas etapas. Así, desde el año 2015, a nivel institucional, se estableció un grupo de trabajo para el análisis del tema. Se han determinado diferentes ámbitos de acciones a ejecutar, por ejemplo, acciones en el ámbito normativo técnico, acciones en el ámbito de instrucción, acciones en el ámbito de sensibilización y capacitación al personal de salud y acciones en el ámbito de dotación de recursos, infraestructuras, suministros y recursos humanos. Entre algunas medidas adoptadas en estos ámbitos se encuentra la actualización de la guía de atención integral a las mujeres, niños y niñas en el periodo perinatal, parto y posparto. Además, la emisión del lineamiento de gerencia médica dirigido a los directores de los hospitales, maternidades, clínicas mayores y centros de atención integral en salud para que se atiendan las recomendaciones relevantes del informe de la Defensoría de los Habitantes del año pasado y da instrucciones específicas para la aplicación de la guía de atención integral antes mencionada y a la ley número 8239, Ley de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados. Adicionalmente, se han programado capacitaciones en educación perinatal y dignificación y trato humanizado de la mujer gestante. Dichas capacitaciones ya se han iniciado desde el año 2015 en las siete direcciones regionales de la CAJA. Cuenta con facilitadores que brindan temas desde sus competencias y entre ellos se incluyen especialistas, enfermería, médicos, además de funcionarios del Instituto Nacional de las Mujeres, quienes estarán a cargo de conferencias sobre violencia obstétrica, derechos y deberes de las usuarias y maternidad y paternidad responsable. Ya para el año 2016 se cuenta con fechas programadas para estas capacitaciones y talleres. Sin embargo, aún teniendo en cuenta todos estos esfuerzos, debe recordarse que en el país existen mecanismos para reclamar para quien se sienta afectada por algún problema en la atención de los establecimientos de salud de la CAJA. Las personas pueden acudir a la Contraloría de Servicios como una opción, pero también a la Sala Constitucional a través del recurso de amparo o incluso, cuando ha existido alguna malpraxis, el delito puede ser perseguido penalmente. Por consiguiente, el sistema prevé remedios de derecho para poder abordar eventuales casos de lo que se ha denominado violencia obstétrica. Señores comisionados, en 2014, la Comisión convocó al Estado costarricense a una audiencia con el mismo título que la que hoy nos reúne y se abordaron temas de la mayor relevancia. Hoy el Estado retoma algunos de los puntos de lo que en aquella oportunidad se abordó. Un tema que hoy destaca como de los más importantes es el acceso a derechos en el sistema penitenciario costarricense. El Estado ha reconocido los retos existentes en esta materia y desde las instancias pertinentes ha procurado respuestas para, por ejemplo, disminuir los niveles de sobrepoblación en los centros de atención institucional, tales como la promoción de traslado de población con el perfil requerido a programas semi-institucionales o semiabiertos. Hay un sector del Estado que se ha identificado con la necesidad de trabajar en una verdadera política criminal, que establezca la prisión como el último recurso de la sociedad y que haga prevalecer una visión preventiva en materia de criminalidad. Lo anterior implica promover un uso prudente de la justicia penal y de la prisión y el debido involucramiento de todos los sectores públicos, privados y de la sociedad a todos los niveles. Las estrategias deben ser sostenibles, permitir la reinserción social y que contribuyan a la prevención de la reincidencia. Es necesario aplicar medidas de prevención del delito e invertir en educación. Entre muchos esfuerzos que se han venido desarrollando, el Ministerio de Justicia procura, especialmente desde el año pasado, el acercamiento con otros actores institucionales que faciliten el abordaje interinstitucional en cuanto a las problemáticas relativas al sistema penitenciario, en especial su sobrepoblación. En ese sentido, el Ministerio de Justicia firmó en febrero de este año un convenio de cooperación en programas especiales con la Corte Suprema de Justicia. El mayor compromiso que asumieron ambas instituciones a través del convenio es dar una respuesta coordinada a la problemática nacional sobre el hacinamiento carcelario. Por su parte, al Estado le complace que una de las organizaciones aquí representadas, CEGIL, sea uno de los actores que podrán brindar su colaboración en los esfuerzos institucionales y nacionales para mejorar las condiciones del sistema penitenciario y fortalecer el enfoque de derechos humanos que propugna el modelo penitenciario costarricense. Precisamente el pasado 31 de marzo, la Ministra de Justicia, doña Cecilia Sánchez, suscribió el convenio marco de cooperación con CEGIL, cuyo objeto es desarrollar e implementar proyectos, programas y actividades para mejorar la garantía y respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Estoy segura que probablemente CEGIL pueda dar mucha mayor información al respecto, pero nos complace mucho desde el Estado que puedan estarse implementando estas iniciativas. En relación con este mismo tema, siguiendo la tradición de apertura y transparencia del Estado costarricense, en el mes de febrero de este año se tuvo la oportunidad de recibir en una visita de trabajo al comisionado presidente y relator de los derechos de las personas privadas de libertad, señor James Cavallaro. Durante esa visita, el Estado costarricense consideró pertinente que el comisionado tuviera acceso a la información y a las diversas visiones sobre el sistema penitenciario y sobre las medidas que han sido tomadas o que deben ser tomadas. El Estado costarricense considera fundamental mantenerse como el país con el menor índice de aplicación de la prisión preventiva y para ello reconoce que debe trabajarse en una revisión de las políticas o medidas que desde la legislación han sido establecidas en esta materia. Con esto en mente y con el compromiso que siempre lo ha caracterizado, el Estado desea dejar sentada su visión de que aún con los desafíos que tiene en el sistema penitenciario, el modelo penitenciario busca hacer prevalecer la visión de los derechos humanos ante todo. En este contexto, la situación de cada privado de libertad es distinta, dependiendo del centro o el ámbito en el que se encuentre, de su condición personal, de los programas que lo atienden, de la pena que descuente, etc. Por ello, las situaciones concretas o específicas serán siempre distintas y aunque el sistema tenga retos más generales, su impacto no siempre es el mismo en cada persona privada de libertad. Como un Estado democrático, Costa Rica siempre enfrenta retos importantes para la búsqueda de los equilibrios en materia de derechos humanos. Tanto el sistema penitenciario como el sistema de justicia costarricenses han venido buscando atender las obligaciones de derechos humanos con sigilo. Así, cabe recordar los esfuerzos desarrollados por el Estado con el fin de adecuar su sistema de impugnación penal al artículo 8.2H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El resultado de este esfuerzo fue precisamente la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010 de cerrar el proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia en esta materia. Cada proceso en un Estado de derecho y democrático que debe cumplir con sus obligaciones internacionales puede enfrentar dificultades a lo interno. Este fue el caso de acceso a la fecundación in vitro que llevó varios años en el país, pero que afortunadamente el pasado 1 de marzo se dilucidó con la resolución de la Corte Interamericana sobre supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso Artavia Murillo. Además de que Costa Rica cuenta desde septiembre del 2015 con el decreto ejecutivo 24.029-S que regula la realización de técnicas de reproducción asistida, el pasado jueves 1 de abril salió publicada la norma técnica que establece los parámetros para su aplicación en los establecimientos de salud tanto públicos como privados. Nos complace como Estado y como sociedad por tanto haber avanzado con un tema que es del mayor interés para el sistema interamericano de derechos humanos y para quienes trabajamos por los derechos humanos de las personas. En otros asuntos importantes para esta ilustre comisión y para los representantes de la sociedad civil, el Estado presentará por escrito un resumen de las diferentes medidas tomadas, pero por ahora sí un breve repaso de algunos de estos asuntos. En relación con el acceso a los derechos de las personas LGBTI, se ha venido adoptando en los últimos años normativa relevante que busca contribuir a la visión de respeto a esta población. De esa forma, el Poder Ejecutivo adoptó un decreto el pasado 12 de mayo de 2015 que establece la política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa. En ese sentido, varias instituciones han emitido directrices y circulares y otras han ajustado a adoptados reglamentos. Por ejemplo, la Caja reformó el Reglamento del Seguro de Salud, el cual ahora permite el aseguramiento a la pareja del mismo sexo y la visita hospitalaria. En un sentido similar, para reconocer el nombre según su identidad de género, la Universidad de Costa Rica también emitió una resolución. Igualmente, la Sala Constitucional ha venido desarrollando parámetros de respeto a los derechos humanos de las personas LGBTI en su jurisprudencia, por ejemplo, en relación con visitas íntimas en centros de atención institucional de privados de libertad. Por otro lado, en materia de salud sexual y reproductiva, se ha venido trabajando progresivamente desde el Estado costarricense. Entre una de las medidas más importantes se encuentra que el 14 de agosto de 2015 fue publicado el Decreto Ejecutivo 39.088-S que oficializa la Norma Nacional de Atención Integral de la Salud de las Personas Adolescentes, componente de salud sexual y salud reproductiva. Por su parte, la CAJA en el año 2015 formalizó e instituyó las instancias normativas institucionales relacionadas con atención de mujeres y población adolescente, específicamente en el programa de normalización de la atención a mujer, salud sexual y reproductiva, el programa de normalización a la atención a la población adolescente y el programa de normalización de la atención a la violencia, los cuales, de manera sinérgica y transversal, valoran, revisan y actualizan a nivel institucional la atención en especial de la población adolescente en función de intervenciones costo efectivas, seguras y eficaces. Un tema que seguirá siendo el conocimiento cercano de la Comisión Interamericana es el de la adopción de la norma nacional y de los protocolos para la aplicación del aborto terapéutico en el país. A este respecto, nos complace informar del lanzamiento del proceso de elaboración de la norma nacional en este mes de abril. Señores comisionados, el Estado costarricense se hace presente hoy también escuchar con atención las preocupaciones, intereses o propuestas que presenten las organizaciones de la sociedad civil que han tenido a bien acudir a esta audiencia. Es posible que algunos de los temas ya los hayamos abordados en nuestra presentación, es posible también que surjan otros sobre los cuales el Estado deberá valorar las informaciones y analizarlas de manera integral con todas las instancias involucradas en Costa Rica. En la visión constructiva y de apertura que plantea el Estado costarricense, esta audiencia también es una ocasión para reflexionar sobre la necesidad de seguir trabajando en la búsqueda de equilibrios en el sistema de derechos humanos, incluso de balances entre el goce y disfrute de diversos derechos. En este sentido es necesario tener como principio que el excesivo goce y disfrute de un derecho específico no debería ser en detrimento del derecho equivalente de otras personas. Señor presidente, señores comisionados, el Estado costarricense manifiesta su interés en continuar participando en estos espacios colectivos para continuar por la senda de dialogar y estrechar los vínculos entre el Estado y la sociedad civil con el propósito de conjugar esfuerzos, ideas y acciones para abordar los desafíos que nos plantea a nivel nacional el desarrollo progresivo de los derechos humanos. Pero también es este un espacio para reconocer y reforzar los avances y de todas maneras para construir conjuntamente caminos a favor de la razón de ser del sistema interamericano de los derechos humanos, la garantía de los derechos de las personas que habitan los países de nuestra América. Muchas gracias. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra a la delegación de la sociedad civil por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores comisionados, ilustre representación del Estado costarricense, me acompañan y público presente. Me acompañan en la mesa mi colega Valentina Ballesta y Marcia Aguiluz de Sejil, el doctor Vinicio Sandoval del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador Gemíes y Larisa Arroyo, representante de la Asociación Ciudadana a Acceder y también de la Coalición Costarricense de Sociedad Civil para los Derechos Humanos. En primer lugar, bueno, quisiera hacer una breve referencia. Les pido la comprensión de los señores comisionados y nos extendemos un poco en el plazo otorgado, en el tiempo otorgado, porque quisiéramos hacer el esfuerzo, pero si es importante que en este espíritu de diálogo podamos contar con un tiempo proporcional y les pedimos que puedan reconsiderar, haremos el esfuerzo para hacerlo en el tiempo. Me parece importante, quiero destacar algo de lo que ha señalado la señora representante del Estado sobre el tema de la participación de sociedad civil y el espíritu constructivo que mueva al Estado de costarricencia a venir acá, que nosotros coincidimos y de hecho lo hemos señalado en experiencias previas que hemos tenido de diálogo, que creemos que no solamente es un diálogo que tiene que darse acá, por supuesto en Costa Rica indudablemente y por eso saludamos que se estén haciendo los esfuerzos para activar la entidad permanente de consulta. Para explicarles a los señores comisionados, desde el 2011 se aprobó un decreto que crea una comisión interinstitucional para el seguimiento e implementación de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos y bueno, la doctora hablaba que estuvo vigente por dos años, nosotros no hemos tenido la oportunidad de participar, pero más allá de eso, desde el año pasado hemos estado en conversaciones informales y formales también solicitando que se reactive esta entidad permanente y bueno, hasta el momento no se ha hecho, pero si se están realizando los esfuerzos esperamos que pronto pueda convocarse a una reunión que entendemos que no sería como muy complicado hacer y saludamos que se esté considerando esa opción. en Costa Rica han señalado algunos de los de los avances y que nosotros por supuesto no vamos a desconocer que se dan cosas que son positivas de manera que lo vamos a repetir pero por supuesto que todo lo que sea positivo y que dé resultados concretos y que implique en la práctica una mejor garantía de los derechos de las personas siempre va a ser saludado. Hablan de pueblos indígenas lamentablemente por razones de costo pues no ha habido una representación muy amplia pero indudablemente hay retos todavía para materializar el tema del derecho a la consulta como bien lo han señalado mis colegas se van a referir a algunos de los otros elementos en materia de personas privadas de libertad nosotros estamos muy complacidos de haber firmado este convenio que esperamos que más allá de la firma de un papel se traduzca en acciones concretas que ayuden a una mejor garantía de las personas privadas de libertad y siempre que haya una voluntad del Estado como la hemos encontrado en el Ministerio de Justicia por supuesto que vamos a estar ahí presentes nos parece que el tema de hacinamiento de personas privadas de libertad lamentablemente va mucho más allá de las labores del Poder Ejecutivo hay que hacer un trabajo mucho más coordinado con el Poder Judicial con el Poder Legislativo para reducir las causas o eliminar las causas estructurales que están generando hacinamiento pero también ya se ha profundizado de manera que quisiera avanzar hacia otro tema que no fue precisamente abordado y que nos parece que es importante en relación con la garantía de derechos humanos quisiera referirme por unos minutos al tema de la independencia judicial la comisión hace muy poco tiempo en marzo emitió un comunicado refiriéndose a la importancia de la garantía de la independencia judicial y recordó de una manera muy breve cuáles son los estándares que tienen que respetarse en términos de principios de transparencia publicidad garantizar la participación de actores y grupos diversos garantizar la participación de mujeres que los procesos de selección de altas cortes y procesos de selección de jueces y juezas se realicen con base en méritos profesionales aplicándose criterios establecidos y acá tenemos una particular preocupación porque lamentablemente consideramos que estos estándares no se están cumpliendo a cabalidad en el caso del estado costarricense el proceso actual por ejemplo de selección de magistrados y magistradas lo regula la constitución política actualmente el congreso tiene una comisión especial de nombramientos que llama un concurso público cada vez que hay que nombrar a un magistrado o magistrada recibe esto se hace de manera pública se llama al concurso se reciben candidaturas luego se abre un plazo para que se den observaciones hasta ahí la publicidad todo bien se hacen entrevistas pero cada vez que se va a elegir a un magistrado o magistrada la comisión el congreso tiene la posibilidad de cambiar la metodología eso se cambia el perfil o la metodología según la elección que se haga entonces se hace un acuerdo para definir la metodología y en general estas metodologías lo que hacen es que definen este procedimiento que les estoy describiendo los plazos la forma en que se va a hacer la publicidad la convocatoria y no establece la metodología por ejemplo que se va a calificar si se va a calificar en un alto porcentaje la entrevista o si se van a calificar los méritos académicos si la persona tiene carrera judicial o no eso no está en la metodología que se publica y básicamente pues queda al vaivén de los señores diputados que es lo que ha pasado en la práctica una vez que esta comisión elige una terna la envía al pleno del congreso y el congreso elige pero resulta que no se están como no se saben cuáles son los criterios objetivos que aplican en la práctica pues los diputados de acuerdo con su saber y entender eligen a las personas que consideran que se ajustan más a lo que ellos podrían considerar idoneidad para ser miembro de la corte suprema de justicia y hay ocasiones inclusive en que esta terna que es enviada por la comisión especial de nombramientos no se respeta y se eligen a personas por fuera de esa terna eso pasó recientemente como consecuencia por ejemplo tenemos ahorita una corte suprema de 22 integrantes en las cuales por ejemplo solamente 7 son mujeres actualmente y hablando por cierto de la política contra la discriminación y la xenofobia nunca hemos tenido en nuestro país una persona afrodescendiente integrante de la corte suprema de justicia nunca hemos tenido en nuestro país una persona que pertenezca por ejemplo a los pueblos indígenas entonces hay ahí un reto que es fundamental para el tema de la garantía de derechos humanos porque se están haciendo elecciones lamentablemente de personas que se ajustan a determinadas ideologías o conceptos morales y para darles un ejemplo en el caso FIP que mencionaba ahora la doctora Eugenia ahora hubo una discusión porque la sala constitucional en principio no avalaba la decisión de la corte interamericana de derechos humanos y un magistrado de la sala constitucional dijo a los medios de comunicación nosotros fallamos leyendo lo que la mayoría del pueblo quiere entonces estamos eligiendo magistrados que están escuchando lo que la mayoría del pueblo quiere o estamos eligiendo magistrados y magistradas que saben que su deber es garantizar derechos humanos y eso nos parece que está directamente vinculado con los procesos de selección y lo que nos está siguiendo y ahí yo creo que tenemos un gran reto como Estado costarricense de generar un espacio de diálogo para poder cumplir mejor con estos estándares y el otro tema que quiero mencionar rápidamente es el tema de los procedimientos disciplinarios hay una causal una norma que ustedes tienen que tener en presentes el artículo 199 de la ley orgánica del poder judicial que establece que dice será rechazada de plano toda queja que se refiera exclusivamente a problemas de interpretación de normas jurídicas sin embargo en los casos de errores graves e injustificados se puede hacer un proceso disciplinario esta norma de errores graves o injustificados ha permitido en la práctica que hayan procesos disciplinarios y sanciones a jueces porque no están de acuerdo con el tipo de resolución que dignes cito los casos de el juez Jorge Alberto Araya Jiménez que en el 2010 decidió revocar una prisión preventiva le abrieron un proceso porque consideraron los magistrados que no procedía a revocar esa prisión y lo suspendieron dos meses la jueza Katia Jiménez que también en un proceso disciplinario se lo abrieron porque cambió una medida cautelar de prisión preventiva y arresto domiciliario estos dos casos se dan en un contexto en el cual el pueblo pedía mayor aplicación de la prisión preventiva y por eso al enterarse de que esto había pasado les abren este proceso el caso del juez Carlos Manuel Sánchez Miranda un juez que el año pasado aprobó la unión de dos personas del mismo sexo y de inmediato con base en un artículo de prensa le abren un proceso disciplinario que ahorita está suspendido pero está digamos pendiente porque en principio no podía aplicar esa norma y él en su resolución aplica el control de convencionalidad y eso está ahorita siendo conocido por la Corte Suprema de Justicia de hecho el Comité de Derechos Humanos recientemente emitió una recomendación específica sobre este tema justo la semana pasada y más recientemente el caso de tres jueces en Limón que conocieron el caso de un ambientalista que fue asesinado absolvieron en primera instancia se devolvió el proceso al final del proceso recursivo de apelaciones se devolvió para que se hiciera un nuevo juicio y empezando el nuevo juicio con otro tribunal diferente les abren un proceso a estos jueces por la sentencia que habían fallado y les dicen que están juzgando por la sentencia que dictaron y que fue anulada o sea fue anulada a través de los recursos correspondientes pero se lo abren en el momento en que iba iniciando el juicio con otros jueces ¿qué mensaje recibieron esos otros jueces? ese tipo de procesos digamos nos parecen complicados y nos parece una injerencia que podría ser indebida a la independencia judicial dicho eso le paso la palabra a mi colega Vinicio Sandoval gracias buen día a todos y todas gracias por el espacio y la apertura al diálogo yo me voy a referir específicamente al tema de población indígena quizás en uno de los de los muchos elementos que pudiéramos conversar que es el laboral y una gran preocupación que tenemos a raíz de cientos de casos que nosotros acompañamos en Costa Rica es de reconocer y creo que todos sabemos que Costa Rica es uno de los principales países de destino en la población intrarregional que migra en la misma Centroamérica y por eso nuestra atención particular es en la población migrante y de la población migrante hacemos reconocimiento de la población indígena la mayoría de personas de población indígena van a trabajar a fincas de café y banano y ahí es donde encontramos el problema que queremos exponer con base en cientos de casos laborales que hemos acompañado desde Gemíes y el Centro de Derechos Laborales en Costa Rica que coordinamos con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP y el Centro de Orientación Indígena COI hemos podido comprobar que en la práctica escasinura la cultura respecto de los derechos laborales de las personas trabajadoras migrantes indígenas lamentablemente desde la normativa hay grandes avances como ya hemos oído pero poca voluntad de llevar a la práctica en el caso de los trabajadores migrantes recolectores de café de origen indígena el Instituto del Café de Costa Rica ICAFE que es una institución pública no gubernamental mantiene y defiende una posición de inexistencia de relación obrero patronal entre ellos y sus trabajadores recolectores de café de origen indígena el ICAFE es enfático en decir que no existe relación obrero patronal entre productores y recolectores la base de este problema es que hacen referencia a la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo mediante el voto número 02-74-2011 en donde esta instancia dice que entre el trabajador migrante indígena y su patrono la relación es impersonal sin embargo y afortunadamente las inspecciones realizadas por los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social han determinado que si existe relación laboral por lo cual estas personas deben recibir su debida protección social y demás derechos laborales mientras exista esta dualidad de parte de las instancias costarricenses en las que incluimos al Ministerio de Trabajo y órgano judicial algunos empresarios seguirán explotando y discriminando a los trabajadores indígenas recolectores de café por tiempo no voy a hacer mención al convenio 169 y artículos determinados de la declaración también de pueblos indígenas de Naciones Unidas sin embargo queremos señalar que es importante que las personas indígenas gocen de un trabajo decente que les permita el mejoramiento de su condición económica y social y dejen de ser víctimas de explotación diría yo una histórica explotación laboral y discriminación como descuentos irregulares en sus salarios no gocen incapacidades no gocen de protección social entre otros derechos Buenas tardes soy Larisa Arroyo estoy aquí en representación de la Asociación Ciudadana Acceder y quisiera comentarles que si bien es cierto con otras organizaciones de la coalición de derechos humanos de sociedad civil costarricense elaboramos un documento sobre la situación general de los derechos humanos se los haremos llegar posteriormente para aprovechar estos minutos que tengo para informarles particularmente sobre el incumplimiento por parte del Estado costarricense de la normativa internacional en materia de derechos reproductivos y sobre todo de la tendencia generalizada y sostenida de las autoridades estatales a negarse reconocer la trascendencia y la jerarquía de los instrumentos internacionales así como el impacto que esto tiene en la vida de las mujeres y el mejor caso por supuesto es el tema del aborto terapéutico o impune y como conocemos en el país el aborto terapéutico y escuchamos con esperanza realmente el anuncio de la norma que mencionaba Eugenia y que no obstante hasta el día de hoy seguimos sin tener realmente acceso al aborto terapéutico es decir tenemos más de una década de estar trabajando en esto para la aprobación de un protocolo y hasta hoy en día no lo tenemos muchas de las mujeres en nuestro país han sido sometidas a torturas por un embarazo que atenta en contra de su vida o su salud sin haber nunca sido informadas de que tenía el derecho a acceder al aborto impune y en ese sentido pues las manifestaciones del estado sobre los remedios previstos para reclamar están dejando de lado algo muy importante y es que las mujeres no saben que tienen ese derecho y al no al no tener conocimiento de eso no podemos entender cómo vamos a tener incluso números de a cuántas mujeres se les está rechazando esto simple y sencillamente ya no lo saben y no acceden es decir que la ausencia de un protocolo que garantice ese actuar del personal de salud que sea concordante por supuesto con el marco jurídico con los estándares médicos la falta de una campaña de difusión sobre el aborto impune el derecho al aborto impune pero también la falta de datos estatales sobre este tema en específico son precisamente las razones para la denegación de este procedimiento médico y añadir aquí también muchas veces que la justificación del rechazo son criterios religiosos basados por supuesto en la confesionalidad del estado somos un estado confesional no somos un estado laico y eso tiene una repercusión particular en el acceso a los derechos reproductivos de las mujeres en el país y bueno todo esto por supuesto deriva en el desconocimiento de las mujeres sobre sus derechos y esto afianza la de institucional en los centros de salud que el aborto impune únicamente aplica para los casos en donde la vida está en riesgo cuando eso no es lo que dice nuestro código penal y es por esta razón que acceder hoy quiere hacer eco ante la ilustre comisión de las voces particularmente de dos mujeres valientes que ustedes conocen porque interpusieron sus denuncias desde el 2008 y el 2011 respectivamente pero también eco de las voces de otras mujeres que han pasado por este sufrimiento ante el cual el gobierno parece intermitentemente querer cumplir con sus obligaciones y responder por otro lado a otros intereses y en ese sentido pues quisiera evidenciar que esto contrasta con las observaciones que se han venido haciendo desde el 2011 por parte del Comité de Derechos del Niño del Comité de la CEDAO y Comité de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de Costa Rica al Pacto de Derechos Civiles y Políticos quienes han enfatizado en la urgencia de este protocolo para que garantice el acceso terapéutico en los términos que ya está garantizando la ley y además que considere otras causales como la violación el incesto y las malformaciones incompatibles con la vida extruterina pero mucha atención con esto porque precisamente por esta razón y a pesar del interés que nos está manifestando el día de hoy la delegación estatal son sumamente preocupantes declaraciones de nuestro presidente Guillermo Solís cuando dice por ejemplo en referencia a estas observaciones de estos comités de derechos humanos que no son de acatamiento obligatorio que tienen que sujetarse a las políticas del estado costarricense y en la materia ya hay leyes regulando estos temas y con respecto a esto deja claro explícitamente incluso en un video que sus prioridades son el plan fiscal vivienda y transparencia y expone así que los derechos reproductivos de nosotras las mujeres no son prioridad para este gobierno ni para este estado y bueno los casos a los que refería Ana y Aurora son la prueba viva de que no se está cumpliendo con lo que ya está garantizado por el marco nacional y que este tipo de declaraciones evidencia que Costa Rica planea seguir desobedeciendo antojadizamente a las máximas autoridades en derechos humanos y ya tenemos por supuesto el presidente que mencionaba Marcia sobre la resistencia a cumplir la sentencia Artavia Murillo que fue un procedimiento médico que fue denegado por 16 años esperamos que eso no siga continuando particularmente con lo que puede reflejar para temas como aborto terapéutico y bueno es que esta resistencia en derechos reproductivos es realmente muy fuerte porque es precisamente por las mismas razones que cité que el acceso a la anticoncepción de emergencia como método anticonceptivo moderno sigue siendo acceso imposible para las mujeres y en el 2016 nuestro país no cuenta con un producto dedicado porque el registro ha sido denegado por el ministerio de salud al menos dos veces y lo más curioso es que precisamente ha sido bajo el argumento de que atenta contra el derecho a la vida lo cual contraería por supuesto no solo el criterio de la corte interamericana sobre la sentencia Artavia Murillo sino que además por supuesto contraería toda evidencia científica que ha venido que ha venido sosteniendo por ejemplo entidades en esta materia como la OMS y la OPS y bueno si existe un protocolo para víctimas de violación sexual pero eso es un proyecto piloto y tiene múltiples incumplimientos que incluso las mismas autoridades estatales y contamos con evidencia hay barreras que simple y sencillamente pues no permiten su aplicación aun cuando hay voluntad política de algunas de las personas que están a cargo de la implementación es decir no existe para las mujeres no existe para las mujeres acceso a la anticoncepción de emergencia y esto por supuesto tiene un impacto particular en el cuerpo de las mujeres y los proyectos sus proyectos de vida en ese sentido voy a ir concluyendo por favor porque tiene que dejar tiempo para las preguntas por favor quiero nada más tocar dos temas particulares que tampoco vamos a poder desarrollar el día de hoy pero si al menos hacer una mención y es el tema del acoso sexual en espacios públicos y la falta de normativa así como de sanción que ha sido un tema desarrollado por varias organizaciones el tema de la feminización de la pobreza y la denegación del acceso a la justicia particularmente en temas de pensiones alimentarias y les haremos llegar un documento trabajado por la agrupación el poder ciudadano y por último lado la ausencia y regulación y sanción del uso de la imagen de la mujer en los medios de comunicación incluyendo la publicidad y el uso por supuesto de los roles y estereotipos de género que lo que hacen es perpetuar la violencia contra las mujeres que por supuesto se manifiesta en estas otras cosas que les he venido comentando el día de hoy muchísimas gracias gracias te quisiera ofrecer la palabra primero a mi colega Jesús Oroco relator para Costa Rica gracias presidente también para expresar mi agradecimiento tanto a la digna delegación de la industria de Costa Rica como a la digna representación de las organizaciones defensoras de derechos humanos presentes por su respectiva participación que es muy valiosa también el hecho de que se haya entre los temas abordados dado seguimiento a lo planteado en audiencias públicas previas creo que es una muestra más del diálogo constructivo entre el estado de Costa Rica tanto de su ilustre gobierno como de las organizaciones defensoras de derechos humanos todo ello en beneficio de los derechos humanos de las y los habitantes de Costa Rica yo me permitiría formular algunas preguntas ambas partes en cuanto a que agradecería la información si da tiempo que se exprese hoy y si no en su oportunidad por escrito la información complementaria que se sirva a proporcionar por una parte en relación con el procedimiento de fecundación in vitro si podrían precisar si tras la sentencia de supervisión de la corte de febrero de este año algunas personas si ya habrían tenido acceso a dicho procedimiento con base en el decreto del ejecutivo también quisiera ver si hay información precisa sobre este ejercicio pleno de los derechos reproductivos de las mujeres a los que para no reiterar y obviar el tiempo a los que hacía referencia por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos y también si haría la consulta se ha hablado de una directriz pero el alcance normativo para garantizar precisamente el derecho a la consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas respecto a los proyectos o actividades que puedan afectarlos con el goce en el ejercicio en el goce de sus territorios ancestrales finalmente agradecería la información que también se pudieran compartir a ambas partes ya se mencionó algo por las organizaciones defensoras pero le solicitaría la información al estado sobre los la observancia y los desafíos que advierten con relación a los estándares interamericanos en los procedimientos de selección y también de carácter disciplinario de operadoras y operadores de justicia que se sirvió también que están contenidos en el informe aprobado por esta comisión interamericana muchas gracias nuevamente por esta importante audiencia muchas gracias comisionado Orozco comisionado Egui Guren si muchas gracias señor presidente muchas gracias a la delegación del otro estado de Costa Rica y de la sociedad civil por estos planteos son tres preguntas pero son muy rápidas de hacer porque van de la mano a temas que ya ha tocado el comisionado Orozco en primer lugar a raíz del caso Artavia Murillo bueno hasta donde recuerdo se suscitó todo un problema porque el decreto y la voluntad del poder ejecutivo tenía resistencias en la autoridad judicial en la Corte Suprema para ejecutarlo se ha hablado de varios decretos acá positivos la pregunta es ¿habría el riesgo de que alguno de este tipo de normas en el tema de los temas señalados pudiera tener también algún tipo de cuestionamiento de inconstitucionalidad o cosa por el estilo? Dos en el tema de derecho a la consulta existe actualmente o está previsto algún tipo de proyecto de envergadura referido a industria extractiva o a recursos naturales en Costa Rica donde se haya realizado o se vaya a realizar una consulta al pueblo indígena y en tercer lugar sobre el tema que se habló de los nombramientos la selección judicial y la permanencia de mecanismos o situaciones de discriminación a personas que sea de pueblos indígenas o afrodescendientes una sola pregunta no sé no tengo en la cabeza cómo es el sistema de designación judicial en Costa Rica no sé si es una designación directa o es un concurso pero a partir de cualquiera que sea la explicación que se me dé esta no presencia en las más altas instancias judiciales de personas provenientes ya sea de los grupos indígenas o afrodescendientes es un problema de que pudiendo hacerse una designación no se hace por una discriminación o es porque falte o no haya un nivel de presentación de candidatos o postulantes de estas características gracias muchas gracias comisionado Eguiguren quisiera agregar unos temitas más primero reconoco la importancia de la audiencia y este diálogo segundo cuando estaba en Costa Rica me quedé muy impresionado favorablemente por las iniciativas de la ministra de justicia en el sentido de reducir el uso del régimen cerrado como forma de reducir la población encarcelada en el país nos interesa mucho ese tema quisiera solicitar a las dos partes si nos puedan mantener informados en la comisión sobre cómo está avanzando esa reducción en la población carcelaria en función de la determinación del ministerio de la situación individualizada de cada persona condenada si debería estar en régimen cerrado se había abierto o abierto segundo tema nos gustaría a mí me gustaría recibir más informaciones sobre el acuerdo con Sejil en el tema de personas privadas de libertad como y no digo mañana pero en los avances que puedan haber y el tercer tema a las dos partes si hay alguna iniciativa o proyecto de ley para cambiar la normativa referente a los delitos no excarcelables es decir los delitos ya en una lita para los cuales no será posible ninguna medida alterna a la presión preventiva entonces no sé si hay alguna iniciativa o alguna posibilidad de cambiar esa norma que fue una de las cosas que destacamos que nos preocupó cuando estamos en Costa Rica no hay tiempo les ofrezco dos minutos pero dos minutos a cada parte y la comisión como ya he solicitado y mis colegas también que por escrito que nos por favor que nos mantengan informados tenemos mucho interés en ver lo que está pasando en el país y específicamente y concretamente en las buenas prácticas entonces por favor que sigan mandando las informaciones pero por ahora les ofrezco dos minutos a cada parte comenzando con el Estado gracias comisionado presidente en ese espíritu le puedo decir que en esta semana van a recibir mayor información de todo lo que hemos expuesto y de algunas de las respuestas a sus preguntas en particular en el tema del sistema penitenciario que se tendrá que abundar un poco más y aquí no nos da ese tiempo pero con mucho gusto lo vamos a brindar en relación con fecundación in vitro que hacían las preguntas los comisionados si podemos decir que la norma nacional que se emitió el jueves pasado lo que hace es permitir digamos la aplicación ya en la práctica por decirlo de alguna manera hace falta una norma de habilitación es todo un proceso burocrático institucional digamos para regular pero lo que sí les podemos garantizar es que ya se va a aplicar a partir de la publicación de esta norma técnica porque la norma también permite la aplicación en establecimientos privados no solamente en establecimientos públicos y en esa medida se le está dando un plazo desde septiembre de 2015 de dos años a la caja también para que la ponga en práctica la caja costarricense de seguro social en hospitales públicos y eso ya es un mandato ya no hay el riesgo de que el decreto ejecutivo vuelva a caer porque precisamente la sentencia de la sala constitucional resolvió una acción de inconstitucionalidad en contra de ese decreto ejecutivo y la corte interamericana lo puso en vigencia y ya en el país se entiende que el decreto ejecutivo está en vigencia y no hay nada que lo pueda traer abajo en el caso de que se llegue a aprobar una ley tendría que ser una ley exactamente con los mismos estándares de la corte interamericana en relación con la selección de operadores de justicia también vamos a brindar mayor información por ser un tema mucho más imbricado digámoslo de esta manera en relación con la consulta previa libre informada el mecanismo lo que procura es organizar al estado para poder poner en práctica ya medidas para la consulta con los pueblos indígenas para todos los efectos incluidos los proyectos hidroeléctricos que creo que el comisionado hacía una mención al respecto y haciendo referencia a algunos de los temas que planteaban los ilustres representantes de las ONGs en relación con el tema de migrantes laborales indígenas también vamos a hacer una revisión y traer este mensaje de vuelta a Costa Rica y quería nada más hacer una aclaración muy puntual la entidad permanente de consulta con la sociedad civil tuvo digamos fases de implementación en 2012 en 2013 tuvimos la participación por lo menos en dos ocasiones de cejil creo que Valentina en algún momento estuvo y si no yo lo soñé pero tenemos las listas de las personas que participaron y solamente para cerrar en aras de la buena fe del estado nosotros no íbamos a hacer mención del tema pero sí en relación con las preocupaciones que planteaba la señora Larisa Arroyo nosotros estamos en una solución amistosa en este momento en relación con el tema de aborto terapéutico y precisamente uno de esos temas ya está avanzando en ese contexto entonces en eso lo queremos mantener gracias excelente muchísimas gracias con la palabra muy rápidamente las únicas iniciativas que se están haciendo en términos de fortalecimiento de la carrera judicial lo está haciendo la asociación costarricense de la judicatura con quien hemos dialogado precisamente para presentar esta información pero en relación con la última pregunta si ha habido candidatos y candidatas negras mujeres indígenas no tengo el dato pero no se han elegido por consideraciones políticas y les cedo la palabra Larisa un minuto perdón en realidad por falta de tiempo no les vamos a poder hacer la lectura de las precisiones que teníamos el día de hoy pero si quisiera primero que todo alabar el trabajo que ustedes hacen de asegurar la protección el avance de los derechos humanos y lo necesario que es precisamente para nuestra región incluyendo Costa Rica y en ese sentido nada más les voy a mencionar dos cositas una de las peticiones particularmente hacia el Estado que sea que se emitan las directrices legales y administrativas que correspondan para garantizar el derecho al nombre y identidad de género de las personas trans ya nos dijeron hoy me acaban de notificar hace un ratito que en Cartago se le denegó a un chico trans y por supuesto también asegurar el derecho a la igualdad y la no discriminación de personas bisexuales lesbianas y gays para el reconocimiento de las uniones de personas del mismo sexo incluyendo el matrimonio igualitario porque si bien es cierto han habido avances seguimos como mencionaba Eugenia seguimos sin en este momento acceder al aborto terapéutico tampoco a la fertilización in vitro por supuesto que hay avances pero hoy por hoy no se da igual que lo que les comentaba del tema de anticoncepción de emergencia entonces sabemos que hay mucha burocracia y además pero los derechos humanos no esperan queremos los derechos humanos ya gracias muchas gracias de nuevo a las dos partes se da por concluida la sesión y también las sesiones del día de hoy a las dos partes una parte ahora se lo vamos a hacer de carcumen